Cristiano Ronaldo vuelve a sonreír con el Manchester United. Después de 8 jornadas de Premier League, el portugués gritó su primer gol en el campeonato doméstico. Anthony Marcial salía por lesión al minuto 28 del primer tiempo y en su lugar entraba Cristiano Ronaldo. La jugada del gol se dio al minuto 44, recuperación de Casemiro en la mitad de la cancha, filtró un balón para Cristiano que entró con todo al área y definió con la zurda ante la salida de Pickford. De esta manera los ex del Real Madrid hacen su primera conexión con el United y han marcado el gol que significó el de la victoria para los Diablos Rojos y el gol 700 a nivel de clubes para Cristiano Ronaldo. Sumando los goles del Sporting, del Real Madrid, Juventus y Manchester United, Cristiano suma la escalofriante cifra de 700 goles a nivel de clubes, un récord que difícilmente será superado. Alex Iwobi al minuto 5 había adelantado para el Everton y Anthony al minuto 15 empataba. El gol de Cristiano fue el de la victoria que le permite sumar de a 3 al United de Ten Hag que por ahora son quintos con 15 puntos.